Bienvenidos al podcast La Hora Cero, donde retrocederemos un poco el tiempo para empezar desde cero con una nueva experiencia. Y como se los dije en el primer capítulo, este podcast va a estar lleno de gente, de artistas, de gente también que da de qué hablar, como lo es Villalta. Villalta, bienvenido. Gracias por la invitación, papi. ¿Cómo estás la tarde de hoy? Papi, excelente. Todo bien. Tú sabes, pasando una excelente tarde. El día está bonito. Así es, está bonito. Yo vengo, bueno, llegando de la playa, de Destin, sabroso. Pero bueno, me encuentro con un buen clima, Villalta, que están aquí el fin de semana. Sí, vale, está como frío. Sabroso. Estamos ya en, ¿qué? Mayo. Mayo, terminando mayo, vamos para el, ¿cómo se llama? Memorial Day. Y todavía se siente el clima frío. Sí, sabroso. Este verano va a estar frío, no va a estar tan caliente. Hay gente que dice, ¿pero por qué tan frío? Todavía. ¿Cuándo se va el invierno aquí? Pues aquí el invierno se va en, en marzo. En marzo. Todavía está frío, Villalta, explícame eso. Ah, marzo, abril, yo no sé qué está pasando. Será el cambio climático, la locura esa que hace esa gente por allá arriba. Bueno, mira, si hay algo muy cierto es que, mira, esto no es una entrevista, Villalta, así que, relajado. Epa, he tenido varias oportunidades de entrevistarte. Sí, vale. Estamos hablando como hace dos, tres años, más o menos. La primera vez me acuerdo que me dijiste Villalba. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, coño, coño, Villalba. Villalba, vale, coño, Villalba. No, no, miento, no fui tú el que me dijiste Villalba. ¿Ariana? No, tampoco, que fui yo, si era Villalba. Villalba. ¿Te acuerdas? Villalba. No me acuerdo quién fue el que me dijo Villalba, pero... Y me acuerdo que fue en un Club Night aquí en Columbus, haciendo tu, la presentación de tu tema, ya vaya, no me lo digas. Me voy de Pari, ¿cómo? De Pari. De Pari. Sí, eso fue en... En Granero. En Granero, sí, eso fue en Granero. Y eso fue la primera vez que nos conocí, me estaba entrevistando. Con Ariana. Con Ariana. Se viene sorpresa con Ariana, ¿viste? Sí. Cuidado con Ariana. Sí, Ariana es chiquito, pero peligroso. Sí, esa. Para los que no conocen a Villalta, el bendecido, él es un cantante venezolano, representando aquí al Estado Barinas en Columbus y todos sus alrededores. Y bueno, a nivel nacional, Villalta. Claro que sí, claro que sí. Sí, nos hemos ido, ¿qué? Por ahí a Miami, nos hemos ido a Las Vegas. Correcto, sí, sí, sí. Llevando a Columbus, representando a Columbus, por así decirlo. Este, nada, y aquí pues haciendo música, vengo desde Venezuela también haciendo música y ya tú sabes, aquí estamos haciendo música. ¿Desde cuándo, Villalta? Mira, yo hago música desde hace como unos siete años. Ok. Que me metí de lleno a la industria musical, se podría decir, porque sí. Y, pero yo canto desde niño. Ok. Canto desde niño. Mi papá siempre me colocaba a cantar música llanera. Música de Luis Silva, de Simón Díaz. Ok. Y mi familia canta. Mi familia siempre ha estado metida en el medio. Tengo un amigo que le encanta a Mercedes. Esa la cantaba yo. ¿Sí? A eso, Armando. Bueno, esa la canta. Mercedes se está bañando a las orillas de un río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Y si uno le avisa a un amigo, que difícil, que difícil me resulta. Oye, Villalta, pero si cantas también llanero, porque ahora reggaetón. Porque ahora reggaetón. Ahora ya, confírmame algo. ¿Reggaetón y trap o solo reggaetón? No vale. Yo canto reggaetón, trap, dembow, merengue, sopa. Pero sí canto. Mano, canto trap, reggaetón, dembow. Sí, mis últimas producciones han sido de reggaetón, han sido dembow, un trap. O sea, es que me gusta. La música me gusta, hermano. De manera que me gusta mucho. La música, yo te escucho cualquier tipo de música. Sí, eso es igual que... Y la bailo. Ahora, ¿qué opinas tú, por ejemplo, cuando Maluma sacó el trap? Era trap. Y lo criticaron full con cuatro baby era. Sí, bueno, sí, hermano. Tú sabes que cuando algo es nuevo, es como la palabra lo dice, algo nuevo, te va a impactar, te va a sorprender y pues van a ocurrir muchas críticas, tú sabes. Pero nada. Pero el chamo surpió. Claro, Maluma lo hizo muy bien, vale. Lo hizo excelente. Hasta con Shakira. Mano, Maluma es un excelente artista. Sí, sí, a mí me encanta. Es una súper estrella, mano. Así. De verdad. Y alta, ¿por qué? El bendecido. ¿De dónde viene el bendecido? Mira, el bendecido yo creo que viene porque a mí me pasan muchas cosas. Sí. Me pasan demasiadas cosas. Y, pero gracias a Dios son cosas buenas, güey. Ok. Yo, por ejemplo, he estado desde niño, como mi familia canta, he estado detrás de tarima, pero te digo, de las ferias de Venezuela. Ok. Porque mi tía cantaba con, era colista de Roberto Antonio. Ok. De hacer en serio. Marejada, ¿sabes? Sí. Marejada, ¿sabes? Bueno, de... Y bueno, y siempre estuve así viendo también los artistas grandes. Ok. Y también tuve la oportunidad de trabajar con un tío en el canal de Varinas, un canal de la televisora, se llama Teleyano. Y siempre, como te digo, siempre estuve ahí. Ok. Más adelante, como a los 18 años, me consiguió un pana en el centro comercial de Varinas y me dice, mano, estoy cantando y vaina. Y como éramos muy amigos porque en la secundaria era un desastre, pero muy pana. Me imagino que eras tú el de... cuando había un acto, eras tú el que cantaba. Sí. El que bailaba. Ok. Ah, bailabas también. Bailo. Eras el Chris Brown. Mano, yo tenía un grupo que sí. Sí, yo tenía un grupo que se llamó Black Power. Sí, yo tenía unos amigos que se llamaban Chichi Swing. Chichi Swing. Yo te bailaba los Backstreet Boys, el Sing. Yo tenía un grupito. Ok. Cinco panas. Everybody. Todo eso lo bailaba. Ok. Y nada, pues bueno, me consiguió este pana como cuando tenía 18 años. 19 años me consiguió este pana en mi semana. Mano, yo estoy en un grupo musical, este, yo tengo un manager. Y yo, coño, qué fino. Vente para acá, vamos a trabajar. Y yo, bueno, presentame a tu manager. Me lo presentó, y bueno, le caí bien al pana. Y comencé a trabajar de rock manager. Ok. Y vi otra cara de la moneda, ¿sabes? Claro. En la industria. Y me comencé a ver otras cosas y dije, guau, esta parte de cantar y uno amar a la música es un negocio. Claro, es monetario también. Bien, por supuesto. Claro, entonces, bueno, de ahí me enamoré de eso y me puse a cantar. Tuve un dúo con un pana, no fue bien. En realidad, desde el principio me fue muy bien porque... Por ahí viene el nombre, entonces. No, de verdad que el nombre me lo coloco Villalta el Bendecido por esa misma razón, porque he estado en lugares así como para mí han sido bendiciones. Ok. Porque yo no tenía que haber estado ahí. Y más adelante, cuando, antes de cantar como solista, que concreté el nombre de Villalta el Bendecido, porque estaba, ¿sabes? Buscando nombre, me pasó algo que fue trabajar con unos actores y actrices venezolanos. No, estabas comentando detrás de cámara, para hacer un, entre paréntesis, algo de Víctor Cámara. Sí, bueno, eso mismo. Entonces, después... ¿Trabajaba en Benevisión? Sí, la... No, no, no. No trabajaba en Benevisión. La película era de... Era como de... ¿Tú te acuerdas de Guerreras y Centauras? Algo así. Verena, no. Yo soy de esos mostillos para cabellos. Bueno, algo así. Total que bueno, hermano. Yo he estado en lugares que nunca debí estar y fue algo como una bendición. Claro, ok. Y por eso me coloqué Villalta el Bendecido. Con esa gente compartí, con Víctor Cámara compartí, con Ana Karina Casanova, con Julio César Castro, con este panita, el pelón, ¿cómo se llama? Adolfo Cuba. Adolfo Cuba. Y... Yo te iba a decir Pitbull, pero no. No vale, una experiencia muy bonita que yo dije, brother, yo soy bendecido. Que venga. Yo tengo que ir, yo tengo que colocarme el bendecido. Aparte de esa experiencia de artistas y eso, una experiencia así que de un desamor, Villalta, porque si hemos algo visto en tus redes sociales, es que hace bastante mención al desamor. Pues nada, mira, yo me considero romántico. Romanticón. Yo personalmente. Ok, no, no es válido, es válido. En cuatro paredes me considero muy romántico. Merga, me asustaste. ¿Cómo que? Ok, las paredes. Cuidado. No, mira, yo a puertas cerradas. Ok, ok. No, yo a puertas cerradas soy muy romántico con mi pareja, con mi novia. Yo soy muy respetuoso con mi pareja. Y eso lo... ¿Tienes novia ahorita? Tengo novia, que si tengo novia, bueno. Tremendo tema. Siguiente pregunta. Tremendo tema, ¿viste? Yo le voy a hacer tremendo tema. Bueno, bueno, bueno. No, mira, esto hace un momento. Pero sabes que estoy saliendo con una chica... Ok. ...que me está robando el corazón durísimo. Ay, Villalta. Ay, Villalta. Pero no se sabe, no se sabe. No, bueno, está bien. Y para todo el tiempo, pero siempre y cuando mantener esa... Esa vía para que valga la redundancia no te desvíe. No, 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 para nada. Tener esa balanza, por decirlo de una manera, ¿no? Más bien la veo como un buen soporte, como, ¿sabes? Como alguien en quien confiar, como... Es una buena chica, brother. ¿La meterías en tus negocios de música? ¿Qué opinas de eso de trabajar con la pareja? Sí, yo pienso que sí, hermano. Sí, sí, hermano, porque es que imagínate, está la intimidad, está, qué sé yo. Pero, no sé. El día a día. Yo, yo particularmente, yo pienso que sí, yo soy una persona que me gusta confiar, brother. Si no, si no, si no me siento bien, no hago nada, no estoy con nadie, ¿sabes? Yo soy alguien muy, muy de que si tú me quedes bien, vamos a hacer lo que sea. Si no me quedes bien ni un poquito, o hay un poquito así que no me quedes bien, no hago nada. Tú sabes que yo he salido con las tablas en la cabeza. Sí, cuando empiezo a trabajar... No, no, chambio. Yo siempre digo, si usted quiere permanecer en una relación bien chévere, no trabajen juntos. O, no sé, o tienes que ser demasiado maduro. Tienes que ser demasiado maduro. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces los problemas de la casa te los llevas para el trabajo, o viceversa. Los problemas del trabajo te los llevas para la casa. Ok. Entonces, no sé, es una línea muy delgada con eso, porque a veces, no sé, imagínate si pelean. Entonces no te hablan en el trabajo. O te contestan, mira tú, epa, ya va. Y no da solo eso, que te la lleves bien, chévere, eres maduro y todo. Ahora, imagínate, cuando lleguen a la casa, ¿qué van a hablar? También. ¿Viste? También. ¿Qué van a hablar? Porque imagínate. Han pasado todo el día juntos. Claro, pasaban todo el día juntos. Yo voy a hablar contigo. Y qué espacio le vas a dar. Entonces, no, aparte que cuando salen, entonces salen con las mismas amistades del trabajo. Bueno, sí, es verdad, bueno. Bueno, son puntos de vista. Claro, son varios puntos de vista, pero normal, mira, yo, por ejemplo, en este caso, ahora me lo dice, bueno, me pongo a pensar, bueno, tienes razón. No, cuidado, cuidado, ya tienes que cuidar. Pero no, no, yo, yo como siempre, me gusta confiar, pero yo soy muy inteligente a la hora de hacer mis cositas, créanme. Ok, ok, ok. Todo, todo, un poquito premeditado, premeditado, perdón, premeditado, soy así, soy muy cauteloso, yo antes tomé una decisión con respecto a mi música, veo bien la situación, pero por ahora, bueno, todo bien con ella. Y Alta, ¿qué consideras, aparte de este ambiente musical, que es bastante difícil? ¿Consideras que es difícil o fácil? No, es difícil. Ahora, ¿piensas que las personas que están a tu alrededor, es algo así como, si son 100% de fiar, o son de estas personas que sientes que, verga, algo va a querer, algo va a querer, mira, me está escribiendo esto, o esta. Bueno, por ahora, no puedo decir que. ¿No has tenido chasco? Claro, hermano, no, demasiado. O sea, es más, he quedado sorprendido, y a veces me pongo a pensar, yo digo, yo me pongo a pensar, wow. De verdad, de verdad. Digo, wow, wow. ¿Cómo este pana, que lo conozco de hace años, tú estás hablando de amistades de más de 20 años, ¿cómo va a ser posible que me venga a hacer esto? Claro. Lo que pasa es que Villa Alta, si hay algo muy cierto es que uno ya no son los mismos, te voy a hablar, o sea, no somos los mismos chamos de antes. Ya no es la misma confianza de cuando estábamos en bachillerato, cuando estábamos en la universidad, era otra joda. Era otra joda, ya ahorita es uno, uno es un adulto hecho y derecho, que a veces uno por confiar, o uno por de repente darle, brindarle la mano, que, no, imagínate, tanta confianza que hay, tanta vaina. Eso es lo que pasa. Y mira, no, no, pero es que no. No, 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 yo, yo, yo de pana yo. Creo que se dice, oh, sí, doctor, o mantengo una postura de, ya no me molesto, ahora me decepciono. Sí. Sí. Yo ya no me molesto. Y sé cómo tratar a todas esas personas. No, vale. Y que sé que lo están viendo ahorita. Ay, papá. No, y que yo sé que lo van a ver. Y le voy a decir que estoy bien decepcionado a ustedes. O sea, los disculpé en mi corazón, pero los quiero por allá lejito, ¿sabes? No los quiero cerca. Sí, tú sabes cómo tratar a esas personas y listo. No, y la otra vez me lo conseguí y me saludó normal. Ah, no, claro, que eso es así. Y yo, pero, re, que te tiene valor, te tiene valor para saludarte. Sí, bueno, tú sabes que yo soy partidario de que lo cortés no quita lo valiente. Y si tú estás en una reunión, yo te saludo, hola, hola, chao, chao. No es nada. Pero ya tú sabes que con esa persona ni nada. Increíble, increíble. Yo ahora mismo, yo dije que no iba a ser, como dicen los dominicanos, no voy a hacer más coro con nadie. No, chao. Porque es eso, uno se decepciona. Y tú sabes que a veces hay personas que dicen, cónchale, pero es que yo no soy así, no me puedes juzgar. A esas personas nuevas que van entrando a la vida de uno. Y yo le digo, mamita, papito, discúlpame. Pero yo ya no soy así. Las que van entrando, tú dijiste las que van entrando. A la vida de uno. A la vida de uno, ahora. Sí, correcto. Los que vas conociendo. Correcto. Y mira, y mira esto. Y los que vienen llegando también a Estados Unidos. Porque los que vienen llegando, bello, Dios los bendiga, pero traen una mentalidad que a mí, a mí particularmente, o sea, cómo la persona que va llegando se va a molestar porque tú le recuerdes, ni siquiera le estás. O sea, hermano, ese dinero no es para mí. Estoy recordando, estoy recordando que hay que pagar la luz. Estoy recordando que hay que pagar el gas. Totalmente. Estoy recordando que hay que pagar el gas. Y se molestan. Sí, de eso estaba hablando el podcast pasado de que la migración no es nada fácil. No es imposible, pero se molestan. Pero y también les voy a decir algo. Esas personas que tienen cinco años aquí, que ya tenemos otra mentalidad. Porque el cambio viene para los nuevos. Ese cambio viene porque viene, porque está en otro país y es otra cultura. Total. Entonces, ¿qué les quiero decir? A las personas que tienen más de cinco años. Si reciben a una persona nueva, bríndenle el apoyo. Así como yo se lo he brindado a los que han llegado a mi casa, normal. Pero no nos dejemos, porque me incluyo a los que tenemos cinco años, no nos dejemos meter charla barata. Así como dice el venezolano. No, cero. Nada de que, mira, mano, que tú sabes que estás así. No, papá, papá, no, papá. Eso aquí ya se me olvidó. No, pero tú sabes, mano, que esto y lo otro, la vuelta. ¿Cuál vuelta? La viveza creó ya. La vuelta y dice, ¿qué vuelta? No, pero mira, mano, tú sabes que yo tengo esto y coño, ¿será que tú me puedes? ¿De qué me estás hablando? Si yo trabajo, tú trabajas. ¿Cómo así? Que una vuelta, que un favor, que un billete y nada. No, que otra cosa, no se dejen meter, como dice el venezolano, esa charla de que, ah, pero tú sabes cómo es, mano. Bueno, yo no estoy claro de nada. Sí, no. Yo no sé nada. Aquí es dos más dos son cuatro. Correcto. Y párenlo en la raya, esa gente. Ah, que tú cambias. Lo que pasa es que, mira, entonces se molesta. Entonces a veces uno quiere evitar eso, Vialta. Uno quiere evitar y entonces, oye, es que es, volvemos a lo mismo, es el amigo. Es el amigo de hace 20 años. Ajá. Es el amigo de hace cinco años. Sí, hermano, pero yo no te puedo estar pagando el teléfono todos los meses. Sí, no, no. Que eso me pasó. No, no. Mano, todos los meses, ¿cómo yo te...? ¿Qué opinas tú de las deudas? De los amigos. No, yo no quiero dar prestado más dinero. Bueno, amigos que han llegado, le he prestado 600, 500 y un problema, un problema para que me devuelvas mi dinero, ni siquiera un interés, ni siquiera te pongo interés. Mira, te voy a echar un cuento, te voy a echar un cuento rapidito. Una vez yo me fui a vivir a Nashville tres meses y me fui a emprender, a emprender una nueva ciudad y eso me habían dicho, para hablarte claro, de un negocio ahí de unos seguros y eso terminé haciendo Uber. Cuando terminó haciendo Uber, en esa yo no tenía dónde vivir, pero estaba llegando en uno, en un hotel. Estaba pagando semana tras semana y yo le digo al padre, mira, vamos a hacer una cosa. Yo pago esta semana, tú pagas la otra. Yo pago una, tú pagas la otra. Bueno, con tal que yo decidí, porque ya estaba en son de mudarme y yo decido, yo le digo, mira, yo pago la primera semana, déjame pagar a mí la segunda. Y después le digo, ah, bueno, dale. Me dijo, bueno, dale. Trabajábamos juntos, o sea, haciendo Uber y era muy buen dinero, un buen dinero. Cojan datos ahí lo que da en Nashville. Y le digo, déjame pagar la tercera semana. Estoy hablando que eran, coño, si mal no recuerdo, creo que eran mil dólares por semana. 500 él y 500 yo. Voy a pagar la tercera semana para ya cuando nos mudemos al apartamento, tú me pagues eso y listo. Ok. O sea, él me iba a colocar, él iba a colocar sus mil dólares más los mil dólares que me correspondían a mí. O sea, eso quería decir que yo para ese entonces, el febrero yo me iba a desentender de renta. Coño, eran dos mil dólares que yo iba a tener en el bolsillo porque ya lo había pagado. Claro. Estoy esperando todavía los mil dólares. Ya le canté cumpleaños. Wow. Ya le canté cumpleaños, Billalta. Y le digo, epa, mira, mis reales, mis reales, de la mejor manera, de la mejor manera, acá está acá, porque una vez me pasó otro chasco que, bueno, cometí un error de insultarlo. ¿Verdad? Porque uno, uno ese es el error. No, yo no. Uno los manda, tú sabes dónde. No, yo no. Yo me, ¿qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? No, pero es que Billalta le dije. Billalta. ¿Sabes qué le digo yo? Mano, a mí no me interesa salir de mala contigo ahora mismo. No, Billalta. Después que tú me pagues, salimos de mala. No, Billalta, escúchame este rollo y me dice, no, que no puedo. Claro, no, yo ahora no, todavía no. Me dice, ¿quién deja de pagar la renta por pagarle algo? Eso es un mandigo, che. Eso es un mandigo. Sí, 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 sí. Así, así, cara y tabla. Las cosas así es que dicen. Lo ves en el estado de WhatsApp con unas bolsas 9. Ah, bueno, imagínate. Y hasta que más, y hasta más rápido que uno. Es verdad lo que tú sabes. Mira, lo voy a repetir porque lo dije en el podcast pasado. Muy real. El éxito o el fracaso de los demás no va a definir tu futuro. Cada quien es diferente. Eso es correcto. Billalta, hablando de otra cosa. He visto en tus redes, ¿verdad? Yo creo que nadie te ha hecho esa pregunta. ¿Cuáles son tus redes? Primero que nada. Bueno, mis redes sociales son Billalta el Bendecido. En Instagram, en TikTok me lo cambié. Ahora me llamo Billalta Oficial. En Facebook Billalta el Bendecido. En Spotify Billalta el Bendecido. Ahí pueden conseguir mi música. En YouTube Billalta el Bendecido. Ahí pueden ver mis videos. Y esas son mis redes sociales. Billalta el Bendecido. Una entre paréntesis antes de tocar el tema que iba a ir. ¿Qué opinas tú de la gente verificada? ¿De la gente verificada? Que está verificada ahorita. Ok. Ya, ya, ya. ¿Tú estás verificado? No. Ah, ok. No, porque te iba a putear. No estoy verificado, pero... O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente... Ahora mismo, ahora mismo, como siempre. Como siempre, como siempre. O sea, sale algo... Y lo quieras tener. Tal vez lo queremos tener o lo quieren tener, pero... El punto de vista mío es este, mira. Si tú te ayudas con la verificación, hay más alcance. ¿Pero qué alcance? ¿Vas a tener tus mismos seguidores? No, no. Ya va, ya va, ya va. Tú puedes tener un... Por lo menos ahora mismo, Kim Kardashian o los que tengan 100 millones de seguidores. Tú les ves un reel y tiene 20 millones. Claro. ¿Y por qué no tienen los 100? Claro, te entiendo. Es por el algoritmo. Entonces, esa verificación te va a ayudar. Sí te ayuda. Claro. Y lo estoy viendo, brother. Yo soy un chamo que yo analizo mucho las cosas. Y yo digo, verga, mira, este pana se verificó. Ajá. Ahora tiene más visualizaciones en los reels. Tiene un poco más de comentario. O sea, quiere decir... Facebook, ministra... Pero ya va. Van a colocar eso por nada. Tal vez sea por negocio, ok. Pero si tiene que haber un beneficio. Y de verdad, yo pienso... Yo pienso... Yo pienso que verificándote vas a tener un poco más de alcance con el algoritmo. No sé, Vial. Es mi opinión. Claro. Mi punto de vista, sí, honestamente, es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario. Ojo, te lo respeto. O sea, es válido. Es válido. Y si vas a estar verificado, bueno, para adelante. Te vas a seguir dando like. Pero mi opinión es que a veces esas personas que tienen las cuentas verificadas deberían agarrar esos 15 dólares e invertirlos en ellos. Mensual. También el otro detalle es que... Porque siguen teniendo los mismos... Primero, los mismos seguidores falsos. Con 15 mil, 20 mil, X hasta 50 mil. He visto las locuras. Con 20 likes. Entonces tú dices... ¿Y el algoritmo dónde está? Ah, por eso. Entonces, una cosa... Si no haces buen contenido... Mira, a eso voy. Voy a ir con eso. Yo me puedo verificar. A eso voy. Pero si no hago buen contenido... A eso voy. Me hace ruido. Me hace ruido la gente que tiene las cuentas verificadas y no hace nada de contenido. Es lo único que me parece así como... Ok. O paquete verificado. Claro. O que lo hace y es malo. O se copia. Pero por lo menos lo intenta. Bueno. Por lo menos lo intenta. Por lo menos lo intenta. Pero de verdad que... Yo los llamo la verificada o el verificado. El punto que tú me estás comentando así... Lo veo más así como que... Disculpen la palabra, pero bien estúpido que te verifique y no hagas nada. Claro. Y no hagas contenido. Eso sí es una estupidez. Ah, pero coño. El chavo la ha echado bola. Tiene años. Coño, salió la oportunidad de verificarse. Si esa verificación de verdad, a mi punto de vista, te va a ayudar un poco con el algoritmo y a llegar a más personas, coño, bien. Pero Villalta, yo he visto a la señora Jazmín del piso 2 verificada con 300 seguidores. Por eso, pero no hace contenido, ¿eh? Y que tú dices de verdad, señora Jazmín. Usted está verificada a la señora Jazmín. Bueno, sí, claro. Así si lo vemos en ese mundo, coño. Pero ¿qué te pasa? ¿Viste? Será a mí. Vaya a ver el arroz. Vaya a ver el arroz. Vaya a ver el arroz. No sé si lo sigues haciendo. Creo que sí. O bueno, cuando tengamos oportunidad. Porque las redes, eso es otro punto. No es nada fácil. Sí. Si tuvieras a tu ex enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Esa pregunta que tú mismo estás haciendo. Y creo que no te lo habían hecho. ¿Qué te lo habían hecho? No me lo habían hecho. Ok. Si tuvieras a tu ex enfrente, ahorita mismo, que abra esta puerta y plum, apareció Catalina. Ok. Mira cómo voltea para la puerta. Claro, para visualizar que entre ella y decirle, ¿sabes qué? Espero que le vaya bonito. ¿Sabes por qué? Porque ella, ella es muy buena persona. Ok. Mi ex, mi ex. Tu ex novia. Mi verdadera ex, ¿por qué? Claro, hay muchas que bueno pasar y no fueron novia. Eso. Sí, no, no. Eso es correcto. Mi verdadera ex. Ajá. A esa persona, no, mano, a esa persona yo tengo que darle un abrazo y decirle cómo estás, cómo te va, coño, espero que te vaya bien. A esa persona yo le diría eso. ¿Rencor o sin rencor? Yo soy rencorista bastante. Érica, somos dos. ¿Qué signo eres tú? Capricornio. Yo soy virgo. Ok. Yo soy rencorista. No, usted me hizo algo, a mí usted no me está hablando. Miren. A mí, ¿qué es eso? Estupidez. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy una persona muy seria, mami. Ok. Si tú me dices algo, yo trato de cumplir. No seré el hombre correcto, ni la persona correcta, pero trato de cumplir, ¿me entiendes? Y ser lo más respetuoso. Y, coño, no atropellarte, no pasar por encima de ti, ni yo créeme la más de ti. No, para nada. Yo pienso que todos somos iguales, pequeños, altos, ya tú sabes. Entonces, me molesta mucho, mucho que se aprovechen de mí. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo apoyo mucho a una persona y esa persona se aprovecha de mí, no, mami. Claro. Es algo demasiado para mí. Totalmente. Eso es como que se metan con mi abuela. Mira, Villalta, ¿te han engañado? ¿Me han engañado? Sí, vale. Te has dado cuenta. ¿Ah? Te has dado cuenta así caretable. No, no, pero vean, casi una vez cuando yo estaba en octavo grado. Bueno, ajá. Si ella ve esto, ella tiene que saber. Esa lo va a ver, esa lo va a ver, esa lo va a ver. Si no, tú me pasas el usuario y yo se lo envío. ¿Tú sabes que yo soy así? Plum, vamos, lo diré. Y si no lo ve porque está ocupada, lo va a ver la hermana y la hermana se lo va a decir. Así mismo. Mira, yo estaba en octavo grado y, y nada, ella, yo la vi como media extraña un día y yo, bueno, pero qué pasa, hermana, yo no sé, no me acuerdo muy bien, pero yo sé que yo, del colegio, tú sabes, cuando uno está en octavo y eso, casi uno no va para los lugares de los amigos, o sea, no es que agarro mi carro y voy. Ah, no, claro, claro, claro. Entonces, yo vuelvo a mirar, Iván, y yo no me acuerdo cómo fue, pero yo llegué al lugar donde ella vivía. Y me conseguí con el novio que tenía por allá. Entonces, yo era el novio de la escuela, y ella tenía un novio por donde vivía. Sí, mira tú. ¿Habilidoso la muchacha? No, habilidosísima, pero más habilidoso soy yo. ¿Por qué? Porque yo vine a hablar con el tipo, y le dije, lo que me pasa, todo bien, mira, yo soy el novio de ella en la escuela. ¿No era tu amigo? No, para nada. Oh, ok. No lo conocía, y el chamón quedaba así, sí, sí, yo soy el novio de ella en la escuela. Ok, entonces, guau, y va, y sí, pero mira, vamos a hacer algo, le dije yo, mañana yo voy a venir para acá. Pero, la escena, la escena, el show. Claro, la escena, y tú la vas a ti, tú la vas a estar agarrada así, que ella en la mañana, a mí me va a decir que me ama, y en la tarde, vamos a ver qué me va a decir cuando me vea. Dicho y hecho, así fue. Llamé al chavo, me acuerdo yo, me llegué al lugar y, ¿dónde estás? No, por aquí, por allá, camina por aquí, que la vereda, la calle, dale, ya voy, ya voy, ya voy. Cuando venía llegando, le salió mi barrio, hola, muchachita. La muchacha le dio un pasmo. Claro. Y en medio de tu... Ese es el espejicido, espejicida. ¿Y terminó hasta ahí? Claro, claro. Listo. ¿Y el chavo también se quedó con ella o no? Yo creo que el chavo se quedó con ella. No, ya no. Pero yo, porque yo, yo no era, yo no era de por ahí, pues tenía que irme. Ellos quedaron para hablar, ¿no? Pero no, no sé, pues yo, ¿qué bola tienes tú, Val? Tú me vas a hacer toda mi chica. Bueno, pero estás en octavos, pero algo reciente, algo reciente, no, nada. ¿Algo reciente? O te das cuenta y cortas patas ya. Yo, yo ahora mismo, ahora mismo, soy de las personas que, que me alejo. Oye. Me alejo y ya, no pasa nada. Pues le cortas, pues le terminas. Mira, vamos a decirte aquí. Es que yo tengo tiempo sin novia, brother. Oh, ya. Yo tengo tiempo sin novia. Intentando buscar a una chica que, ¿sabes? Que, que entienda por lo menos un poco lo que a mí me gusta de la música. Que entienda unos que otros detallitos. Es bastante difícil, porque imagínate tú con esos videos de Pamela y estos videos, ¿ah? Ay, sin embargo, no. ¿Cómo es que se llama el que, el que, el que, bueno, creo que tú lo has hecho con Will, ¿no? O bueno, la mayoría de ellos. Pero había uno que era como algo rojo. ¿Cómo es que se llama? La calle me llama. La calle me llama. Sí, vale. Todos los videos que he hecho, los he hecho con mi hermano, Will. Sí, 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 de verdad que se la come. Una excelente persona, brother. Te quiero mucho. Te quiero demasiado, mano. Sí, Will, Will es puertorriqueño de pinga. Sí, sí, no, no. Te quiero mucho, cabrón. Ya tú sabes. Próximo video por ahí. Sí, vale. Mira, es que. Muchos proyectos. Tengo como cinco canciones listas. Ok. Y por eso es que no he sacado más canciones, porque me he estado preparando bien, bien, bien. Bien, ahora mismo venimos con un marketing muy bueno que sé que les va a llamar la atención a todos. Espero que no critiquen ni nada, solamente que se vacile el contenido, porque esa es la idea, mano. No, mira, si critican, siempre a una vez critican. Siempre va a haber alguien que dice, no, no me gustó tu video, no me gustó esa canción. Pero más que todo, hablo del marketing que quiero hacer, que va a llamar la atención, ya tú sabes, porque en realidad de esto se trata, mano. Claro. De esto se trata de esto, de hacer marketing, de hacer show, de hacer ruido, que la gente hable de ti. Exacto. Y tú sueltas tus canciones y vainas. O sea, hay mucha gente que lo sabe, mucha gente que no lo hace. Por ejemplo, yo no lo hacía. Exacto. Pero sabe que ahora lo voy a hacer y les va a llamar bastante la atención. Estamos hablando detrás de cámara que eso era lo importante, empezar desde cero. Empezar. Empezar. Y listo, que lo demás viene solo. Sí. Sí, como todo. Siempre hay que le guste. Yo me acuerdo cuando hice el primer video, yo, Willy y yo, y Luis también, tuvimos muchos errores, pero que hoy en día ya hemos mejorado. Pero tú sabes que es lo mejor de eso, que tú te ríes después y listo. Tú te ríes y, ojo, no es que te ríes allá de paso. No, aprendes y sales adelante. Sí. Eso es lo que finga. Así es. También detrás de cámara estábamos que a todos mis invitados les estoy diciendo, volteate, mírase enfrente y dime con qué reloj te identificas y por qué. Villalta ya eligió el suyo. También los invito a que ustedes comenten y comenten cuál de todos estos relojes contigo te identificas y el por qué. ¿Cuál, este, te iba a decir, Will? ¿Cuál, Villalta? Mira, me identifico, lo vi a todo. Ok. Y me gustó, tú ese de la mano, te felicito. Gracias, gracias. Muy chulito, original. Gracias. Me gustó este, este grande que está ahí. ¿Este? Ese. Ok. ¿Por qué, Villalta? ¿Por qué? Porque al reloj se le ve, se le ve como trabaja. Ok. O sea, se le ven las funciones y bueno. Aquí en el medio. Ajá, en el medio. Ok, correcto. En el medio se ven. El engranaje. El engranaje como, como está perfecto y como trabaja. Entonces me llamó la atención y no sé, pienso como, como en el esfuerzo, en el trabajo de lo que uno hace. Me hace pensar eso, no sé por qué. Ok. Veo otras cosas que también es como, como si estuviese roto. Ok. Aquí así como si fuese de piedra y está roto. No te llamó la atención eso, nada que ver. No, me llamó la atención fue. El centro. El centro. El centro y el engranaje de cómo trabaja. Ese comentario y ese consejo que le vas a dejar a todos ante ese reloj y ante todo este podcast. El reloj se ve que está trabajando, ¿sabes? Ok. Y que no para. Y ese es mi consejo, que no paren, que trabajen duro por lo que quieren, por sus sueños. Yo todavía no he cumplido todos mis sueños, pero ya cumplí varios. Ok. Y eso me llena mucho. Uno de ellos, ir a los Grammy, conocer uno de ellos, cantar en Estados Unidos. Igual que cualquier artista que hay en el mundo quiere cantar en Estados Unidos. Ya yo lo hice. Canté en tarimas grandes, he cantado en discotecas, pero obvio que me hace falta cumplir más sueños. Ganarme un Grammy, porque no es lo mismo ir a ver que ganarse un Grammy, ¿ok? Y nada, mucho, mucho. Cantar con muchos artistas grandes, muchas cosas, pero bueno, ese... Echarle pichón. Echarle pichón, tú sabes. Así es. Bueno, muchísimas gracias Villalta. No, no, gracias a ti por la invitación. Así es, bueno, recuérdate que la hora cero de este podcast también, cuando tú quieras venir y quieras promocionar algún, en nombre de Dios, algún disco, algún álbum, o simplemente que tú quieras dar un comunicado. Bueno, sí, mira, por ahí venimos con un tema nuevo, que es el... Tengo varios, como dije, tengo como cinco o seis listos, pero el primero que voy a lanzar es uno muy, muy polémico, que sé que les va a gustar. Se llama Baby Jungle. Baby Jungle. Que es Jungle Baby, en inglés. Ok. Es niño de la selva. Pero ya tú sabes, nosotros la volteamos, y para que todo el mundo la entienda, Baby Jungle. Ok. Vengo con Prendo Fuego, vengo con Sátiro, vengo con esas tres, por ahora se las voy a lanzar así, pam, pam, pam. ¿Alguna chica o algún chico que, en colaboración con estos temas, no eres tú solo? Por ahora estoy yo solo. Y sí tengo un pana que se llama Action Beat, y le mando un saludo también, y con él tengo dos temas muy buenos, y hace poco me mostró una bachata que quedé enamorado, y yo sé que la vamos a partir. Bueno, Villalta, muchísimas gracias por venir a la hora cero, y recuérdense, seguirnos a través de las redes sociales, arroba, soy.luisparra, en Instagram, en YouTube, y también en Spotify, lo puedes escuchar. Bien, sea cuando usted vaya de viaje, cuando usted esté relajado en su casa, tomándose un vinito, y pronto se viene trivia, ¿ok? Pronto se viene trivia con todos estos relojes, así que pendiente. Muchísimas gracias, Villalta, una vez más. Dale, papá. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias.